Como me apena el verte llorar, toma mi mano, siéntela Yo te protejo de cualquier cosa, no llores más, aquí estoy Frágil te ves, dulce y sensual, quiero abrazarte y te protegeré Esta fusión es irrompible, no llores más, aquí estoy En mi corazón, tú vivirás, desde hoy serás y para siempre amor En mi corazón, no importa qué dirás Dentro de mí estarás, siempre No pueden entender nuestro sentir, ni confiarán en nuestro proceder Sé que hay diferencias más por dentro, somos iguales tú y yo En mi corazón, tú vivirás, desde hoy serás y para siempre amor No escuches ya más, que pueden saber, si nos queremos Mañana y hoy entenderán, lo sé Tal vez el destino te hará pensar, más la soledad tendrás que aguantar Entenderán Lo sé Lo sé, lo haremos muy juntos, pues en mi corazón En mi corazón, créeme que tú vivirás, estarás dentro de mí hoy y por siempre amor Tú en mi corazón, tú en mi corazón, no importa qué dirás No sufras más, dentro de mí estarás, estarás siempre 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 Aquí siempre Siempre Si Yo Mira Yo 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 Siempre